El primer megaevento de la cumbia 2014 El primer megaevento de la cumbia 2014 y de artistas que llegaron de la capital para ser parte de este megaevento que se realizó completamente gratis y con todas las medidas de seguridad que garantizaron la tranquilidad de los miles de asistentes. El primer megaevento de la cumbia 2014 El primer megaevento de la cumbia 2014 Los hombres de negro también hicieron su aparición sobre el escenario y se encargaron de jugar con el público y animar la fiesta que pasada la medianoche ya había superado todas las expectativas. El fin de fiesta estuvo a cargo de la reconocida orquesta Hermanos Yipen quienes ofrecieron lo mejor de su repertorio y sus más grandes éxitos cerrando una noche inolvidable con el lleno total de la esplanada de la playa en un acontecimiento que marca el inicio de una serie de eventos similares que solo buscan llevar alegría y diversión a las familias de toda la provincia.